Hola amigos, qué alegría poder escucharnos y vernos nuevamente en esta tertulia bíblica a través de este programa Cristonautas en su segunda serie. Estamos navegando en Cristo y queremos conocer el texto en el contexto y para eso también nos acompaña hoy nuestro querido amigo el Padre Hernán Pérez. Padre Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto de estar navegando juntos. Me vuelve más y más esta idea de la navegación, de ir navegando con Jesús en la barca, impulsados hoy por el viento del Espíritu que hinchaba las velas para poder avanzar. Este tema de la navegación inclusive da origen a la iglesia como la barca de Pedro, que es la que sigue el camino. Padre, usted sabe que me quedé pensando que nos quedamos cortos en el programa pasado hablando de María. Llegamos a un momento importante que era el día de Pentecostés y dijimos María es la madre de la iglesia. Hasta ahí quedamos porque el tiempo corre. ¡Ay, qué cosa! Pero totalmente de acuerdo que nos quedamos cortos con el tema de María. Pero ahora hablamos de la iglesia y hablar de la iglesia y de los primeros discípulos incluimos también a nuestra madre. Y queremos que nos acompañen ustedes también en este diálogo y gracias por todas las preguntas que nos hacen a través del correo electrónico. Como todos los programas podríamos comenzar con un texto bíblico. Vamos a hablar de los primeros discípulos del Señor. ¿Qué texto vamos a escoger? Pues de los Hechos de los Apóstoles. Un libro prodigioso que se debe al discípulo de San Pablo, Lucas, médico además, que aparecerá en la escena por un hecho muy providencial que es la enfermedad de Pablo. Y Lucas era un investigador. Un médico era un hombre que investigaba la naturaleza para extraer las medicinas. Como todavía hoy en día ocurre, las medicinas se están tomadas de la naturaleza. Me lo explicaba una farmacéutica y allí se sintetiza lo que está en la naturaleza misma. Con las propiedades que estos investigadores fueron reconociendo, probando, yo no diría que matando a alguno en los intentos, pero aquí es donde nos encontramos ante Lucas que investiga los inicios cristianos. Y perdón padre que esto no lo habíamos conversado, pero usted ha nombrado algo que a mí me llama la atención. ¿Fue providencial la enfermedad de Pablo? Bueno, hablaremos de Pablo en su momento, pero hay muchas cosas providenciales. Pablo estuvo a punto de morir por lo que deducimos al pasar por Troade, al lado de la antigua Troya. Timoteo y Sila, sus dos compañeros, horrorizados, salen corriendo a la ciudad a buscar a un médico que, por favor, venga a socorrerlo. Y el médico fue Lucas, que cuando lo oyó a Pablo y oyó lo que contaba y conoció su personalidad, decidió abandonar su carrera para hacerse el compañero y médico de cabecera de Pablo. Quedamos que el texto sin el contexto no se entiende, por eso hemos hecho esta introducción al libro de los hechos escrito nada menos que por Lucas. ¿Qué dice San Lucas al respecto? Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas de fuego que descendían por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, qué importante cuando uno dice en una lectura palabra de Dios porque reconocemos que aunque fue Lucas quien lo escribió, es Dios el que lo está inspirando. Padre, podríamos desmenuzar un poco este texto para ayudarnos en la oración. Dice el día de Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? ¿Qué importancia tiene una fiesta judía, que es la fiesta de Pentecostés, en este día? Ahora, con mucha frecuencia hago yo esta pregunta a la gente que celebraban los judíos el día de Pentecostés y espontáneamente la gente me dice la venida del Espíritu Santo. No, 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 no hablo de eso. Ya existía Pentecostés ya que estaban por celebrarla. Y entonces, ¿qué es lo que estaban celebrando? Y en general, la gente no tiene ni idea. Y aquí hay que explicar enseguida que Pentecostés era la fiesta de la alianza del monte Sinaí. El día en que el Espíritu de Dios con su dedo, así lo llamaban, escribió la alianza del monte Sinaí, la de los diez mandamientos. Perdón, Padre, nos estamos refiriendo a Moisés, 1250 años antes de Cristo. Otra vez, la conexión con Moisés. Y la tradición dice que es el dedo de Dios el que escribe esta alianza, en la que quedan las tablas de piedra, los diez mandamientos. ¿Y eso es lo que celebraban los judíos? Claro, celebraban los 50 días después de la Pascua, cuando habían llegado desde la ciudad de Tánis o Ramsés hasta el sur de la península, donde la tradición dice que está el lugar, hoy en día se discuten muchas cosas de estas, pero allí está la tradición fundamental. llegaron allí, habían hecho más de la distancia necesaria para llegar a la Tierra Prometida. Pero Moisés quería llevarlos donde él había tenido la experiencia de la zarza ardiente. Y allí, 50 días después, de ahí viene el Pentecostés, que significa 5 o 50, los 50 días después. Y así es como ellos seguían celebrando esta fiesta del monte Sinaí. ¿Quiere decir que entonces, entre el Espíritu Santo que escribe en las tablas, la alianza ahora se firma como una nueva alianza este día de Pentecostés? Tal cual. Es decir, ellos vuelven a celebrar, y nosotros también, 50 días después de la Pascua, hoy en día celebramos la fiesta de Pentecostés, que son los dos Pentecostés. El Pentecostés antiguo, que es el del Sinaí, el Pentecostés nuevo, que es el del Cenáculo, y el del Pentecostés actual, que es la celebración que la Iglesia hace de la venida del Espíritu Santo. Todo eso está profundamente unido. Padre, después de la resurrección de Jesús y de la alegría, obviamente, inconmensurable que habrán tenido los seguidores del Señor al verlo resucitado y al ver que todo lo que había dicho se cumplió en esta resurrección, Jesús ascendió a los cielos, se volvieron a quedar como, entre comillas, vamos a decir, solos, y ellos tenían fe en que Jesús había resucitado. ¿Pero la sola fe basta, Padre? No había bastado. Pero en este sentido me parece útil que hayas dicho lo que acabas de mencionar. porque hoy también celebramos. Después de la Pascua, el día de la Pascua, hasta la Ascensión son 40 días. Se vuelven a repetir los 40 días de la Cuaresma, 40 días hasta la Ascensión. Y ahí es donde Jesús sube al cielo. Pero les recomienda, lo que ya les había dicho en la última cena, que esperen la llegada, la venida del Espíritu Santo. Él les recordará y les enseñará todo lo que yo les he dicho. Y aquí volvemos sobre la idea de que nuestros padres nos contaron lo que vamos contándonos de generación en generación por la acción del Espíritu Santo. Diez días seguirán desde la Ascensión hasta la venida del Espíritu Santo. Y es bueno aquí darnos cuenta de que es el primer retiro espiritual de la historia. Los diez días desde la Ascensión hasta que llegue el Espíritu Santo en el Cenáculo. Pero bueno, usted dice el retiro espiritual, pero yo creo que era un retiro un poco forzoso, porque ellos, si bien creían en Jesús resucitado, que había ascendido a los cielos, creían en todo esto, pero tenían miedo. Eso dice el Libro de los Hechos. Por miedo estaban encerrados, o sea que fue un retiro forzoso. Sí, por supuesto. Pero esto no tiene nada de nuevo. Muchísimas veces la gente debe encerrarse para recuperar la fuerza de Dios. Padre, el día de Pentecostés sucede algo. El libro nos narra, usted nos estuvo proclamando que vinieron como unas lenguas como de fuego, no dice de fuego, como si fueran de fuego, y los envolvieron y ellos quedaron llenos de la presencia de lo que hoy sabemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Me permito repetir este texto. Vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Decías al principio que conviene desmenuzar este tema porque esta ráfaga, este viento fuerte, tiene mucho que ver también con la historia porque en efecto el Espíritu Santo es llamado el viento de Dios. El ruá. El ruá de Dios. Y así es como él estaba sobre las aguas del mar aleteando con sus alas estaba insuflando el viento que llegaría. Después, en el hecho del Pentecostés antiguo, si lo tomásemos no lo hacemos para no alargar, pero leeríamos que llegado el día de Pentecostés de los 50 días todo el monte Sinaí humeaba como si hubiera fuego y una fuerte ráfaga que era como que rompía las piedras sobrevino y toda la montaña retemblaba cuando vino o descendió el Señor para hablar con Moisés en la cima del monte Sinaí. Estamos ante una escena muy parecida cuya resonancia es evidente con el hecho del Pentecostés antiguo. Pero en el texto que usted nos proclamó recién decía que después ellos que estaban muy miedosos salieron como muy valerosos, como muy valientes. ¿Qué produce el Espíritu Santo en este caso? Montones de cosas. Primera cosa importante, ellos sienten que las puertas a causa del viento se despalancan y se abren. Seguramente que los que estaban alrededor de Cenáculo sintieron lo que hoy llamaríamos como una explosión y cuando pasa una cosa así la gente quiere saber qué ha ocurrido y van corriendo a aquella plaza que de acuerdo a la tradición está sobre la tumba de David y en aquel lugar que es espacioso es cuando sale Pedro y se pone a anunciar un discurso con una fuerza y una valentía tremenda que hace pensar en la misma provocación de Jesús. Ahora también los apóstoles se hacen provocadores. ¿Cuál será la provocación? Decir a la gente ustedes han mandado a matar al Hijo de Dios y el Espíritu Santo actúa en los corazones que se sienten compungidos por lo que ha pasado y dirán qué tenemos que hacer hermanos. La palabra hermanos que aparece a partir de la resurrección la volvemos a encontrar aquí. Padre hay algo que en el texto también llama mucho la atención y yo no sé si tiene algo que ver con el Antiguo Testamento. Dicen que para esta fiesta de Pentecostés había gente que venía de varios lugares y que hablaba diferentes lenguas diferentes idiomas pero cuando Pedro da su discurso lo entienden todos ¿con qué estará relacionado el Antiguo Testamento? Si tuviésemos un mapa hubiera sido interesante hablar que se mencionan todas las regiones de aquellas tierras de Medio Oriente Medos Partos Elamitas hijos de la Mesopotamia de Egipto de Sirene la famosa Sirene Sirenaica donde se cultivaban los los cereales y de prosélitos de los judíos de Roma del Asia Menor todos vienen y todos oyen y se miran unos a otros diciendo pero si está hablando en nuestra lengua ¿cómo que en tu lengua? en la mía y ahí es donde esto tiene que ver ¿con qué? con la dispersión de la humanidad por la confusión de las lenguas ahora el espíritu que es llamado espíritu de unidad une las lenguas en un solo lenguaje que es fundamentalmente el lenguaje del amor padre quiere decir que en el génesis cuando se habla de la torre de Babel y la dispersión por el egoísmo nuestro en esas lenguas nuestros idiomas ahora hay un solo idioma que es el idioma de la unidad en Jesucristo eso podríamos decir que significa el amor porque el espíritu santo es en cuanto nos explican los que entienden de estas cosas partiendo de la revelación es el amor del padre y el hijo es tal el amor del padre y el hijo que engendra una tercera persona que es el espíritu santo y aquí me permito decir una cosa importante el siglo XX podría pasar a la historia como el siglo del redescubrimiento del espíritu santo un papa al final del siglo XIX el papa León XIII dijo que si viniese Pablo hoy en día y se pusiese a hablar a los cristianos hablaba de la iglesia del final del siglo XIX y se encontraría con gente que cuando lo oía hablar ponían cara rara como de no comprender y Pablo les dijo y como les diría al papa pero han recibido ustedes ese espíritu santo y dice que la multitud contestó diciendo el espíritu santo ¿quién es? ¿cómo? ¿quiénes son ustedes? y ahí es cuando dirán somos discípulos de Juan Bautista habían sido bautizados en agua pero no en el espíritu santo y entonces aquí tenemos esta escena en donde el mismo papa León XIII dice seguramente que pasaría lo mismo porque el espíritu santo fue durante algunos siglos por una historia algo lamentable ocurrida en torno a Lutero que habló demasiado y mal del espíritu santo y se lo olvidaba se lo llamaba el dios desconocido y entonces el siglo XX nos ha ido poniendo más y más en la onda del espíritu santo padre en esta venida del espíritu santo y este nuevo valor valentía que tienen Pedro que se había callado la boca que había inclusive negado a Jesús ahora sale valientemente a proclamarlo esto le llamamos el querigma ¿por qué el querigma? es el anuncio inicial y fundamental que consiste en la afirmación de la muerte y la resurrección del hijo de Dios de ahí parte todo ese es el primer elemento que se anuncia que se proclama y que creen los discípulos y que después se escribirá a este propósito me permito señalar que cuando el Papa Benedicto quiso escribir sobre Jesucristo tomó el mismo camino empezó por escribir primero la pasión y la resurrección después la vida pública lo mismo que ocurrió en la composición de los textos y aquí tengo el último el tercer libro del Papa Benedicto que es justamente la infancia de Jesús que es lo último que se escribió de la mano de Lucas y de Mateo y así el Papa Benedicto también él refiriéndose a esa forma de cómo el Espíritu Santo fue manifestando todo y especialmente culmina con el hecho de la venida del Espíritu Santo sobre María cuando es el misterio de la encarnación misterio pospascual y culminante de nuestra fe quiere decir padre ahora los discípulos no habían entendido el misterio de la encarnación sino hasta después de la Pascua después de Pentecostés después de Pentecostés claro más aún en ese momento es cuando se cumple lo que Jesús había dicho cuando venga el Espíritu de la verdad él os enseñará y os recordará todo lo que yo les he dicho ya lo mencionamos hace un rato pero insisto porque así lo espero estamos orando nosotros aquí y si oramos al Espíritu Santo le pedimos que venga sobre nosotros y le pedimos que él también a través de nuestros encuentros yo no llamaría programas de televisión esto es un encuentro entre todos nosotros que el Espíritu nos vaya enseñando y recordando todas estas cosas de la Sagrada Escritura de la que él es el autor porque el Espíritu Santo es el dedo de Dios que escribió que transmitió que inspiró los textos de la Biblia Padre Pedro da su discurso e inmediatamente mucha gente cuando escucha hablar de Jesús que han ha sido vamos a decir la palabra real asesinado pero ha sido resucitado luego por el Padre mucha gente cree y se bautiza ¿por qué el bautismo Padre? esa es la novedad fundamental Jesús había dicho mejor dicho el mismo Juan Bautista había dicho que él bautizaba solamente en agua pero vendrá detrás de mí uno que bautizará en agua y en Espíritu Santo y agrega y en fuego porque Jesús dijo también he venido a traer un fuego a la tierra y cuánto deseo que arda y ojalá ese fuego vaya encendiéndose en nuestros corazones cuando nos ponemos ante el Espíritu Santo y vivimos nuestro Pentecostés cada vez que pensamos en estos grandes acontecimientos de los inicios cristianos Padre y este hecho de los primeros cristianos convertidos tendrá algo para decirnos hoy a la iglesia a nosotros claro que necesitamos volver a ser como los primeros cristianos y que hicieron fueron testigos fueron testimonio vivo de la acción de Dios con la salvedad de que la palabra testigo es lo mismo que martirio que mártir dar la vida eso es el martirio algunos cruentamente otros en el día a día de la existencia tratando de ser lo más fieles que podamos a la inspiración del Espíritu que está permanentemente con nosotros porque Jesús oró al Padre para que el Espíritu Santo siguieran estando el Padre envió al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos trae otra vez a Jesús muy especialmente en la Eucaristía ¿Quiere decir Padre que nosotros podríamos decirnos también discípulos o solamente los de aquella época eran los discípulos? No, no nosotros somos discípulos y misioneros pero esto de una forma rotatoria nunca nunca somos totalmente discípulos y siempre necesitamos volver a aprender a que el Espíritu Santo nos recuerde y nos enseñe todas las cosas de Jesús y así lo trae el mismo Jesús Recordar viene del latín recordis volver a poner en el corazón yo quisiera que al culminar este programa nosotros pensemos en esta palabra el recordar recordar significa volver a poner en el corazón volvamos a poner en el corazón estas palabras la palabra con mayúscula que es Jesús y dámosle también a María la madre de la iglesia presente en este nacimiento de la iglesia que también ella nos ayude a recordar a poner en nuestro corazón déjame decir una última cosa de las muchas que podríamos decir las manos del sacerdote y más todavía del obispo recuerdan las alas del espíritu en algunos momentos trascendentales sobre todo en los sacramentos y en particular cuando el sacerdote con su mano que es el ala del espíritu perdona los pecados cuando impone las manos sobre el pan y el vino diciendo esto es mi cuerpo y también cuando impone la mano en el sacramento de la confirmación que Pentecostés nos recuerda y también la ordenación sacerdotal y episcopal que se hace sobre la cabeza en la imposición de las manos acción del espíritu permanente también en la iglesia de hoy Padre muchísimas gracias por todo esto que nos está enseñando pero que sabemos que no es una enseñanza de teoría porque no nos interesa la teoría solamente nos interesa aprender a vivir como cristianos amigos amigas muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia donde queremos compartir con ustedes el goce y la alegría del cristianismo y de ser también renovados discípulos y misioneros allí ustedes en pantalla verán un correo electrónico donde pueden comunicarse y una página web donde pueden seguirnos muchísimas gracias por estar con nosotros gracias Padre y nos vemos en un próximo programa un próximo programa